Puta tensión, puta tensión, puta tensión, reunión inmediately, eh, gírala aquí. A ver, ole, ponga cuidado que después está más desconcertado que perro recién capado. ¡Concentrados! Señores, atentos. Con motivo del 50 aniversario de Radiotaxi Uvita, nosotros los dueños, o sea yo, he decidido dar un único regalo. Pero escuche, antes de estirar jeta, escuche, ¿sí? ¡Concentrados! Es que no es cualquier regalo el que se les va a dar. Atentos. Un taxicero kilómetros... ¡Último! Y ustedes ya deben estar preguntándose, ¡Ole! ¿Y cómo hago yo para ganarme el taxi? ¿Cómo va a ser uno de para ganarse el taxi? El conductor que en su aplicativo tenga el mayor servicio 5 estrellas, ¡Ese será el ganador! ¿Sí? Que haya transparencia, pristinidad, ¿sí? Que no van a decir que es que el Arley y yo tenemos algo, o el Martínez o allá con el negro, ¡no! El conductor que tenga en su aplicativo el mayor servicio 5 estrellas, ¡Ese será el ganador del taxi! Porque en Radio Taciubita lo que nos interesa es que el cliente esté satisfecho y que la gente sea ¡Trabajadora, comprometida y proactiva! Eso, señores, porque el que no arriesga a una hija no tiene un nieto. ¿Qué viste? ¿Sabes qué parceros este taxi va a ser mío? Ya ves, se lo juro que va a ser mío. Sí, pero es que ya es hora que pensiones el banano ese, míralo. Uy, ¿cómo no va a decir el banano del tigre, papá? ¿Sabes qué semana aguanta 10 años más? Lo va a dejar para barfontear con la familia de los domingos. Guárdalo en pisapapel al menos, ¿oíste? Quieto, quieto, calmación. ¡Niños! 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 ¡Bajen, hombre! ¡Muévanlos ya que el desayuno ya está listo! ¡O bajan a los bajos! Hola, amigos, yo soy Valentina, la treme, treme, trementina, la más divina. Y hoy les traje un video muy, 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 muy pedido por todos ustedes. Y es cómo y por qué terminarla a su novio. Muy buena pregunta, ¿no? ¡Ayúdame a aprender la tarea! ¡La necesito! Miguel, 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 te me acabas de tirar el mejor video de mi canal. ¿Qué piensas? Yo pregunto a mí no con tus videitos chimbos. ¡Cuáles chimbos! Si no sabes qué es pichar, imprimir. ¡Muy fácil, se imprime! ¡Ay, pero es que tú nunca me ayudas! Miguel, siempre te ayudo. ¡Sal de mi cuarto, sí! ¡Sal de mi cuarto! ¡Sal de mi cuarto, sí! ¡Sal de mi cuarto, sí! ¡Sal! La suerte nueve con nueve para el chance podría ser. ¡Niños! ¡Niños, de verdad! ¡Bajen ya a desayunar! No los puedo esperar más. Los veo aquí en tres, dos, uno. ¿Mi arepa? ¿Cómo que mi arepa? Pues va, yo estoy por su arepa. Ni siquiera fue capaz de echar la mantequillita a la arepa, ¿no? Tampoco, no me es capaz ni siquiera de eso, ¿no? Porque no colabora y llama a los niños, ¿sí? Todo yo, todo yo en esta cajita que es el todo yo. Usted no hace nada. ¡Niños! ¡Bajen ya que su mamá lo necesita! Y si no bajan, yo no los puedo llevar. Me voy a tocar quedarse jugando Nintendo todo el día. ¡Ay, mira usted de verdad, Calvo! Me voy a echarle mantequilla a la arepa. ¡Ay, igual mantequilla! Lo más importante es la mantequilla. Sí, señora, porque es que una arepa sin mantequilla es como usted. ¡Aguada! ¡Aguado es suyo, hombre! ¡Mantequilla, mantequilla! ¡Niños! ¡Majen ya! Factura, recibos por pagar, el arriendo de un sitio... A ver, a ver, quítate ahí, quítate ahí. ¿Usted estudió de contabilidad para qué? ¿Para gastar, gastar y gastar o qué? Eh, Díaz, de verdad, ¿me va a dar cantaleta o me va a ayudar? ¿Por qué no va por los niños, hombre? ¡Miguel, Valen! ¡Bajen que su mamá los necesita! Pero, pero, de verdad, vaya por los niños, haga algo por la familia. ¡Miguel! ¡Valentina! ¡Bajen ya que su mamá los necesita! A ver, a ver, a ver, para gritar estoy yo. Colabore con los almuerzos y yo voy por los niños. No, 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 mi amor, yo me tengo que ir, mi corazón. Ese carro está fallando, tengo que llevarlo al taller. Además, ¿cómo vamos a luchar por el taller? Se dice que nos vamos a ganar. Sí, sí, amor, usted tiene mucho por hacer, venga. Chao. ¿Otro besito? Chao, mi amor. ¡Que vaya por los niños! Es que por tu culpa no voy a tener el mejor video. ¡No me ayudas! ¡Es el peor hermano del mundo! ¡Ay, chao! ¡Miguelos, qué fue esto! ¡Y mamá, vaya malos! ¿Qué pasa que no bajaban? Es que no puede imprimir la tarea y Valentina se la pasa grabando sus videítos, chingos. ¿Cuál es chingo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, ya! ¿Usted por qué deja la tarapa al final, papito? Si es lo único que tiene que hacer es su única responsabilidad, hombre. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza con los vecinos! Yo creo que en esta es en la única casa que soy yo y no es grito a mi hija de ayune. No, papá, tengo rebote. ¿Cómo rebote de ayune, mi amor? Yo quitándome la... Papá, N-O. Tengo rebote, no quiero, papá. No le hagas a su papá, hombre, Valentina. Que es tan la aromática, mi amor. Ya, listo. Gracias, ma, chao. Te amo, chao. Mi amor, no quiero ir al colegio. Mi amor, ¿y por qué no quieres ir al colegio? A ver, mírame los ojos, ¿qué te pasó? Es que... No, mira, no pasa nada, mi amor. Todo va a estar bien, te lo prometo. Te lo aseguro que con esta bendición... ¡La ruta! ¡La ruta, niños, la ruta! ¡La ruta, la ruta, la ruta! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, vaya, vaya, chao. ¡Chao, aguado, chao, aguado! ¡Aguado, cual! Eso le puede pasar a cualquiera, eso es normal. Sí, papi, sí, papi, sí, papi. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¿Cuándo se vendía que Hubercito se gana tres milloncitos más? ¿Sí? Para subir de estatus. Yo no pido más en esta vía. Que cambie la casa. Los muebles, que venga les pa' mí, las uñas. Que se comen todo, que todo es normal en esta casa, que... La tarea, la tarea de mi... ¡Uy, no, no! No, no, me mata, me mata, me mata. Es un día muy importante para el colegio. Claudita. Claudita, 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 ¿cómo está? Habla con Sabiana, la mamá de los niños Martínez. Lo que pasa es que quiero saber cuál es la última para el... ¡Vaya, voy! Sí, sí, vaya, voy. Ay, no, 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 hágame un favor. Vaya por donde dice la aplicación, ¿sí? Bonita, lo que pasa es que, vea, la aplicación es esta, vea. ¿Sí me entiende? Vea, siga la aplicación, mano, por favor. Es que los de la aplicación son los que nos tienen a nosotros jodidos. Además, ¿sabe qué? Hay que apelar a la malicia indígena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es mucho atarbar! ¡Claro! ¡Bestia! Bonita, ¿qué le pasó? ¿Está bien? Mire cómo me volvió la cara, me dejó como un hijo de madre payaso. Venga, yo la llevo rapidito, la llevo rapidito. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Llevo no! No, bien exactísima, bien exactísima. Es el mueble que se me cayó, pero yo ya lo voy a poner. Yo me bajo. Pero ya la pongo, ya la pongo. No, no, yo me bajo, yo me bajo. Ay, no, 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 este indio me va a matar. Venga, no se me vaya a bajar, sí, venga, dos segundos. No me toque. No me toque. Fue el mueble que se me cayó, yo ya lo voy a poner. Cinco minutos, yo ahí tengo la caulla, sí, venga. Ona, por favor. No me toque, no me toque. Espera y ver a las estrellitas que le voy a poner, pendejo. Ona, pero no se me pongo. ¡Ahora, qué tal esto! Falta de respeto. Esto es mucha petulante. Fuera de que no le cobro, me califica mal. Dale la caballita. Excelente, Arley. Excelente, Arley, semejante joyita. Todos los de la Rosca, los que llevan todo. Y uno trabaja y trabaja y trabaja. Y veas, tú ya se le cayó este moflet. Y te vas pegando con una caulla. Por acá como que tenemos un comparendo, ¿no? Con empanadita y todo. Muchísimas gracias. Se alcanza la ruta. Ahora necesito pedirme un favorcito urgente. Y es que necesito un plazo chiquito, chiquito. Solo de una semana para poder pagar la pensión de los niños, ¿sí? Vea, yo le prometo que la otra semana de esa platica está ahí. Ay, muchas gracias, bendiciones. Gracias, Dios. No. No, 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 no. Puede ser cuando Uber va a entender que uno no echa los restos de comida ahí. Ahora, ¿quién destapa eso? Pues, este mochito, este mochito. No, nada, hay cucas. Llamemos, llamemos a este plomero. No, este no destapa ni el baño de los niños. Este. Pero, señora, gente, se me acaba de cagar el moble, señor. Hace cinco minuticos. Ya lo estaba... El moble no es parte de un vehículo, señor. Ahí tiene un remiendo. Ahí tiene una cabulla, unas tijeras. No, pero qué mal pensado, señor. Yo ya estaba ahí. Tan amable me trae la tecnomecánica, los papeles del vehículo. Si yo lo acabo de pagar todo en orden, ¿sí, señor? Regálame cinco minutos, ¿sí? La chaqueta. Dejé la chaqueta y los papeles estaban ahí metidos. Señora, gente, se me quedaron los papeles en la chaqueta que tenía puesta ayer. Cuper, regámosle el favor para visitar a una grúa aquí en la cadera 30 con 42. Venga, regálame cinco minuticos. Yo yo a mi mujer ya me los voy a traer. Sí, me los trae rapidito, ¿sí? Dos minutos tiene. Flaca. Flaca, contestá, mi amor, que te necesito, ¿sí? Alicia, mira, no te preocupes que yo ya le conseguí el cupo a Juanito para que se venga con Miguelito en la ruta, ¿listo? ¿Qué va, mijo? ¿Ya le he contestado o no? Ya me va a contestar, sí, ya me va a contestar. Fabiana, contestá. Fabiana. Y también, también ya compré todos los materiales para lo del aparato digestivo, entonces te pido el favor que me ayudes con lo de la cuota. Fresca, fresca, que yo estoy aquí pendiente de ellos. Y tú no tienes por ahí a alguien que me ayude con un prestamito, pero pues un prestamista como honesto, ¿sí? Que no me va a demandar el de la moto, cosas así. Flaca, se me van a llevar el carro, mi amor, contéstame, por favor, sí. No, 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 gordita, es que al mal no le contesta a la flaca. Flaquita, contéstame, sí, por favor, rápido. Bueno, entonces esta noche, ¿qué, ah? ¿La llevo a bailar o la llevo de una vez a la UPJ? Fabiana, contéstame, sí, por favor, es importante, Fabiana. Sí, habla con Fabiana, yo soy la esposa de Hubert Martínez. Mire, lo que pasa es que mi esposo perdió las dos últimas citas y él tiene un espasmo muscular terrible. Es que yo le he dicho primero la salud, después la familia, después el amor. Sí, no me hace caso, pero entonces necesito que me colabore, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego. ¡Ay, no! ¡Pues madre, la cita del ginecólogo de Valentina! La niña, la niña. Pero claro, si fuera una de mi gota, sí me contestaba de una. Fabiana. Hijo, ¿no le contestan? Yo le dejo aquí el minuto barato, más barato que una empanada. Fabiana, mi amor, sí, vea, ella ya me va a contestar, regálame cinco minuticos más. No, es que no le contestan, ¿ahí sabe dónde contestan? En este contestan. Aló, ¿qué hubo? Con la grúa. BSQ-225, cada 30-48, ¿cuánto tiempo? Por favor, Fabiana, contestan. Dos minutos, R. No, no, ya me todavía la grúa, sí, todavía tengo cinco minuticos más, por favor, regálame cinco minuticos, Fabiana. Esa flaca nunca contestan. No, ya Fabiana, contestá, sí, por favor, no es tan difícil, mi amor. Señor, señor, vea, yo no entiendo usted por qué me cortó el gas y es que yo fui allá, yo fui allá a pagarlo personalmente, ¿sí me entiende? ¿Por qué no me manda un técnico así por entre un tubo? Tres días, no, 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 tres días, no, sin almuerzo tres días, no, señor, mi esposo tiene un espalmo muscular, no se puede bañar con agua fría, colabore, sí, una mujer aquí de la casa del hogar, dándolo todo aquí en la cocina y usted me corta el gas. Entonces tenemos SOAT, setecientos quince mil, base, trescientos veinte mil, grúa, seiscientos mil, tecnomecánica, quinientos cincuenta mil. ¡Ay, mi espalda! ¡No, espere! ¡No, no, mi hermano, no va a hacer ningún show, show, ochocientos ochenta mil. ¡No, no, 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 espere! ¡Déjeme, déjeme un segundo! ¡Tres millones, quinientos mil, quinientos cincuenta mil. ¡No, no, no, no! Yo voy a por el conocimiento y me contesta así, regálenme cinco minuticos, por favor. ¿Pero qué pasó? ¿Ustedes comen a dañar el carro así? ¡No! ¿Cancelamos la grúa o qué? ¡A la derecha, ahí estoy! ¡Ey, carechacla, quítate, no joda! ¡Sí, dale, dale, pa' acá, pa' acá, pa' acá. ¡No, no veo un culo, weón, pa' dónde, pa' dónde, pa' acá. ¡Dale, derecho, dale, derecho! ¡Dale, quieto, pa' dónde, ya! ¡Ráganme! ¡Ahí, ahí, 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 téngalo, téngalo, téngalo. ¡Ah! Así que no, óyeme. Yo no llevo a ese man para pagar lo nuevo, ese modelo ya no nace de otra vez, ¿viste? Menos mal, papi, mira. La sacamos barata, pero bueno. Ni modo, ánimo, porque ¿qué más da? Ánimo, Kevin. Ya, ya no tengo llave. Papi, pero la sacamos barata, ¿qué tal que el carro se lo hubiesen llevado para los patios? Sí, ¿no? ¿Tú te imaginas? Menos mal, se le ha hablando el corazón al tombo, porque si no... ¿Cómo no se le habla andar con 50 lucuitas que usted le tiró, parcero? Ay, papi, tú sabes cómo es la vuelta. Usted es de oro, ¿qué? Y le debo una, la poco apenas fue así. No, no, fresco. También sabe que lo que da rabia, parcero. ¿Qué? La Fabiana, viejo. ¿Por qué? Pues pegada el celular todo el día, hermano. Papi, es mujer. Pero usted, imagina usted pegado el celular también. Papi, yo no soy mujer. ¿A qué, papi? ¡Téngalo, téngalo, que le va a dar a... ¡Téngalo! ¿Vos miró, me lo vas a terminar de bañar o qué? ¿Qué pasó? Pero si es don Uber Maretines. Qué pena lo del besito, porque como estaba con la pareja... Oiga, ¿qué es eso tan feo? ¿Por qué lo ensució una paloma con cálculo? Porque esto está feo, feo. Uy, miren, don Uber y el pelo de pollo. Martín, ¿usted llama a Uber en serio? Usted sí es muy de mala, ya vea. Papi, si me puso mi mamá, ¿qué hago? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver con su avena, papi. Suaveneas que venimos en Son de Paz. Es que es tardío, papi. Es tardío porque sabe que no se va a ganar el premio de la empresa. Con ese nombre tan hediondo. Y con ese vidrio tan quebrado. Ay, confío, barbas diapios, que la tortuga le ganó el conejo parcero. ¡Uy, la máxima! La máxima, ¿cómo le decimos, pues? El pitufo filósofo. Pitufo, bobo, pitufo. Pitufo, ya, pitufo. Y sabe ni hablar al pendejo de este. Diago, Dubí. No, no, la tortuga. La tortuga. La tortuga de las puestas. La tortuga pañetica. ¿Qué tal? Los tatuajitos que como de mentira. A ver, ¿qué pasa? Ya, 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 papi, ya. Lo que vinimos, loco, lo que vinimos. Lo que vinieron, papito. ¿Por qué le vale un ojo de la cara, llave? No. Abelito, ¿todo esto llave? Ay, papito, yo sabía que iba a llorar usted, hermano. No sé si es más amarrado que encomienda para el choco o no. Vamos a hacer unas cosas, tío, llave. No, no, no. Vamos a apostar el arreglo del carro aquí. No, usted ya me la hizo antes, parcero. No, no, no. Ay, papi, es re breve. Vamos, ganó un solitariazo, mijo. Ahora, le propongo. Si usted pierde, le aumentó el 5%. Pero si gana, le rebajó el 10%. ¿Ah? Como la de papi. ¿Hable? Papi, no se meta en esa vaina. Hazme caso. Ay, bueno, papito, pero usted sí es más duro que teta de maniquín, hijo, que la plata es de él, llave. Eso, Marcelo, ven. Hola, este, mano. Ay, cabeza, el motor. Y una vez el parabrisas del carro, sí, todo bien, la buena. Ey, motor, revísele, el motor, cómo está sonando muy raro. Tranquilo, mío, que yo sonó locos. Este va. Yo le paso a mi parcero, todo bien. Oye, papito, acá puede vivir. Próxima quincena. ¿Cuántas cinco estrellas tuvimos hoy? Ninguna. ¿Los niños cómo están? Los niños están bien. Valen está durmiendo y Miguelito está haciendo un trabajo del aparato de estrellas porque es que... Estoy mamado. Yo también. Me leíste el pensamiento, pero también estoy mamado. ¿Ah, sí? Sí, mamá, se va a hablar por celular todo el día porque eso es lo único que usted hace. ¿Perdón? Te estuve llamando horas y nunca contestaste, pegada del celular. A ver, Uber, el hecho de que yo esté pegada del celular no quiere decir que estoy hablando con mis amigas, ¿no, señor? Pero es que fuera mucho más importante. ¿Pero qué era más importante? Pues que un tombo cae me llevó de cara para los patios. ¿Y por qué? Porque deja los papeles en la chaqueta. Ah, ya entiendo. Entonces, el jovencito deja los papeles en la chaqueta y a mí me toca ir a llevarle los papeles. Es que yo no colaboro con nada en esta casa, ¿no? Yo estoy pintada ahí en esa pared, ahí estoy. Mira mi fotografía. El carro se jodió. No, el carro se jodió. ¿Qué es lo que se jodió? Conlleva lo mecánico que todo endeudado con él, señor. Y el carro se jodió. Y mire, mire, mire. Energía. También internet. ¿Usted qué está haciendo con la platica? ¿Ya está desapareciendo la platica? Estoy pagando el colegio de los niños. ¿Pagando el colegio de los niños? Es que en esta casa se practica el mantra yoga. El mantra baja y yo gasto, y gasto, y gasto, y gasto. ¡Qué chiste tan malo! El chiste muy bueno, es el único que me sé. No, señor, porque usted cree que pues que soy feliz de haber estudiado contabilidad para hacer las cuenticas de la casa. A ver, 100 más 100, 200. 200 más 100, 300. ¿Contabilidad? ¿Cuál contabilidad? Usted la va buscando solitario. A ver, saquemos la calculadora. ¿Cuánto es? Siete de corazones por diez de picas. ¿Cuánto es? Diecisiete y pico. ¿Qué ni siquiera sabe usted? Si ve, se da cuenta. Porque yo soy la que hago cuentas. Yo soy la que lavo la ropa. Yo soy la que hago el aseo. Yo soy la que hago el mercado. ¿Cómo le digo? Soy la. Soy la que trapeo. Soy la que me gasto la platica. Soy la que dejo a la familia sin plata. Pues sí, soy la Fabiana. Que me toca ir por la niña porque está enferma al colegio. ¿Cómo que Valentina se enfermó? ¿Qué le pasó a mi Valentinita? Cosas de mujeres que usted obviamente no entiende. ¿Cómo que cosas de mujeres, Luis? Sí, cosas de mujeres porque las mujeres crecemos, nos desarrollamos, tenemos novios, perdemos la virginidad. Las niñas lo llenean. Las niñas lo llenean. Las niñas lo llenean. ¿Qué es eso? La niña motelea también. No, motelean. Aquí nadie va a motelear. Ni Valentina, ni usted. Aquí en esta casa nadie va a motelear. Huerta, Hubert, su cara. ¿Qué pasa con mi cara? Que tengo mi cara. ¿Es esta? ¿Su cara? ¿Mi cara? ¿Es que tengo mi cara? Tengo nada para acudarle. Ábralo, ábralo. No, no, es la media, la media. Es tu culpa, Valentina, por irse a moteliar. Ay, Miguelito, mi amor, voy con tu papá a nadie. No le abras a nadie la puerta. No le abras a nadie. No, amor. Que no se va a morir. Deje de ser tan llorón. Pero este es allá de los hombres. Y te hace años que no maneja. Eso nos salpía. Échese la bendición, papito. No, con bendición. No, señora. Los carros son para las mujeres. No, señora. No me pede. No me pede. ¿Qué es el cinturón? ¿Cuál es primera? Vamos a preguntar cuál es primera. Ya, tranquilo. Fabiana, Fabiana. ¡Celere, que se lo paga! ¡Celere! Fabiana, constante, constante. ¿Qué está haciendo? No, pero puede traccionar. ¡Ay, al árbol! ¡Al árbol, Uber! ¡Al árbol! ¿Para dónde va? Derecho. Derecho. Sí, ya, derecho. ¿Segunda? ¿Metó segunda? Le vamos en primerita, está bien. Entre la línea blanca y en la línea del andén. ¿Sí? ¡Uber, yo sé eso! ¡Ira en adelante! ¿Eh? Va, Fernando. Ahora es un poquito. Deja de pitar, que me madre buja. Ya, ¿así? Pero, ¿por qué va como una cubrebra, Fabiana? ¡Derecho! ¡Ya, ya! Solo le gusta pitar. Sí, solo me gusta pitar. Solo me gusta pitar. ¿Qué? Pite, pite, pite. Eso, pite, pite. ¡Pere, pere, pere! ¿Qué va a hacer, Uber? ¡Uber! ¡Chico, chico, chico! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya! Ábrase, 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 ábrase. ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Móntese, móntese! ¡Rápido, rápido! ¡Móntese! ¿Cómo va, Calvón? Sí, tranquila, tranquila. ¡Mamá, el volante! ¡Mamá, el volante! ¡Cuidado, cuidado! Doctor, ¿es un aneurisma? Yo me voy a morir, doctor, ¿cierto? No, chepa, ya. Yo, la verdad, no creo. Ven, permítanme. ¿Qué, Tola? Yo, la verdad, no creo. No sé, hay nada raro. Voy a echar de este lado. Colaboré. No. Yo no sé ustedes quiénes habrán dicho que esto es un aneurisma. Aneurisma, esto no es. Esto no es. Esto... Porque si fuera un aneurisma... Sí. Esto sería mucho más complejo. Sería mucho más grave. Porque este ojo estaría cayendo casi sobre este lado de la fosa nasal. Aquí estaría parejo. Y este lado de la jeta se habría escurrido casi sobre la tetilla. Porque este hemisferio cerebral, que maneja todo este lado del cuerpo, estaría haciendo choco con el otro. Entonces, él no podría responder preguntas básicas. Ok. Usted le dice, por ejemplo, ¿en qué año nació? Y él diría, mire, eso es un testo. No se le entendería nada. A él se le entiende. Yo creo que es otra cosa. ¿Usted quién le diagnosticó que esto era un aneurisma? ¿El doctor Google o qué? Ja, 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 ja. Pues sí. Ah. No, no, no. Esto es solo chess. Puro chess laboral. Esto es chess, chess, chess. Tres, tres, tres. Recuérdeme su nombre, joven. Uber. Uber Martínez. Uber Martínez. ¿A qué se dedica usted a un Uber? Yo soy taxista, doctor. Ja, ja, ja. No jodas. Maneja taxi, Uber. Ja, ja, ja. Sí, es taxista. Ah, sí, es muy interesante esta profesión. Yo la entiendo. Entonces, como está usted tan constipado, le voy a recomendar una terapia de unos masajes. Unos masajes especial. Quince días de incapacidad si va a necesitar eso. Mínimo. Quince días de incapacidad. Quince días. Doctor, yo no me puedo incapacitar quince días y me incapacito quince días. ¿Quién maneja el taxi? Ese no es mi problema. Es que usted no puede manejar así porque usted es un peligro para usted y para la sociedad. Entonces, sea responsable. Le voy a poner también un relajante muscular que es muy bueno. Es el que yo uso para que le acelere más la cosa. Pero no encuentro la dosis indicada. Espera y a ver eso. Gladys, el whisky. Digo, el relajante o la... Doctor, usted no sabe, pero es que nosotros nos estamos jugando. No es el futuro, doctor. Yo sé, pero es que si sigue usted, sí se va a desajugar la vida. Ahora sí, permita. Mire, voy a poner esta dosis de relajante muscular que es regio. Es el que yo uso siempre. Esta es la dosis mínima legal. Entonces, venga usted conmigo aquí por acá, si es tan gentil, detrás del piojo. Relaje, relaje. Relaje, bájese el calzón y paradito, ¿bueno? Muchas veces. Y relájese, bueno, no haga mucha presión. ¿Bien? ¿Y si yo manejo el taxi? ¡No! No, con manejo el taxi prefiero alquilarlo. Quieto, que le cojo el nervio. Eh, rico. Ahí, entró fácil, ¿no? Venga. Ahí. Camine. Oiga, Kevin, gracias por traerme, pero es que aquí hay unas cuanticas que no me cuadran. ¿Cómo hace un recargo del 10%? ¿Qué es esto? Hacho, lo que pasa es que, mira, a este man le da por estar jugando solitario con uno. Sí, sí, sí. Entonces, si tú ganas, él te descuenta el 10. Ajá. Pero, si tú pierdes, te abrocha el 5. Pero aquí, mira, nos abrocharon el 10. ¿Ah, sí? Ah, sí. Eh, don Abel, ¿qué hubo? ¿Cómo me le va? Doña Fabianita, le regalo el don. Bueno, entonces, Abel, ¿qué más? ¿Bien? Ah, bien, bien, don Abel. Sí, sí, es que, venga, aquí hay una cuantica que a mí no me cuadra, ¿sí? Quería saber cómo es el negocio del solitario, ¿qué? Además que usted dijo que era el 5, ¿no? Eh, papi, ¿tú estás hablando con la dañobra, sí? Venga, a ver, pañanita, me dio. Ay, doña Fabianita, es que yo me mantengo más perdido que la mamá del chao. ¿Era el 5, el 5? Sí, el 5. Era el 5, no era el 10. Pues, ah, doña, que las deudas son deudas. Son sagradas, sí, yo sé, yo sé, claro, son sagradas, yo sé. Pero como yo le doy a usted como esa pinta como de retador, ¿sí? Que le gusta el riesgo, pues, ¿por qué no nos vamos al doble o nada? ¿Qué dice? ¿Le da miedo? ¡Ah, le he hecho a ti! ¿Esa es la huya, pelo de pollo? Que soy con la señora. Doña Fabianita, me salió bien abeja, ¿no? Esta vaina cuánto va a durar, yo estoy todo agoso, si me ríe con el vaso, les tengo un masaje en este coche y tengo por el calor. ¡Qué calor! ¿Usted dónde va por plata, mi mamá? ¿Qué está haciendo? No, pues, la platica, la arregla el carro porque salió gratis. Gratis no hay nada, déjame, tío, ¿sí, qué está haciendo? Claro, como yo solo sirvo en esta casa, ¿para qué? Pues, para jugar solitario, para la cocina, para estar viviente de los niños. Le ganaste al viejo a ver, ¿verdad? ¡Bien, mi amor! 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 Amor, amor, usted, usted me viene a la cara de ese señor, casi llora. Sí, casi le da algo, pero, pues, más bien yo quisiera celebrar y pagarte a ti y que vieras unas cositas. ¿Qué cositas? Unas cositas ricas y después me prestas el taxicito. ¡Tago, el taxi! No, señora, yo no le presto ningún taxi. Las cositas sí, pero el taxi no. Bueno, sí, las cositas sí, entonces ven, tú y yo. ¡Pero creando, doctor, vida! Ok. Listen to the teacher, ¿ok? Ok. Let's show one, ¿ok? Ok. Ok. ¿Ready? ¿Ok? Yes, ok. Ok, ok. Pero, pues, mejoras traducirte, el alcito mejor, ¿no? Pues, el alcito mejor, mi amor, pero es que ya no hay peligro, que ya todos están muertos. Los revise, vamos. Concentrada, ¿ok? Ok, ok, ok. Acá, suave con el arranque, mi amor Suave con el arranque, sí Me lo has prendido ya tres veces No, suave, suave Usted no sabe porque no lo he estado usando No lo he estado usando ¡Freno, clave, prende! Se me bajan ya, huércoles hasta abajo ¡No, pero...! ¡Dá, échese para afuera! ¡Qué desespero! ¡Qué cantareta tan brava, mijo! Tan bonito que estuvo anoche, ¿no? ¡Fabiana, por favor, sí, por favor! ¡Fabiana, Fabiana! Sí, ya, tranquilo, yo sé, yo sé ¡Fabiana, con cuidado, sí, por favor! ¡Fabiana, con cuidado, sí, por favor! ¡Fabiana, con cuidado, sí! ¡Tranquilo! ¡Quítale ahí, hué! ¡Huero, hué, José, quítese de ahí, que no veo! ¡No veo, hué! ¡No veo, hué! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Me tocas acá la cabeza! ¡Espacio, espacio, espacio! ¡Vamos! ¡Espacio, espacio! ¡Venme, espacios, sí, cuéremelo! ¡Venme, hasta el lujo! ¿Cómo me vio allá? ¡Díganlo, a ver, díganlo! ¿Cómo me vio? ¡Eh, muy bien, muy bien! ¡Pero duro! ¡Bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Amor, vea, solamente la cuestión de recordar un poquito, si me entiendes! ¡El timón, zoom, cambios, freno, acelerador, adrenalina, fortaleza, ¡chim! ¿Puedes tener cosa, verdad? ¡No, no, no, no! ¡No, mi vida, yo más bien creo que nervioso va a estar otro por encargarse de la casa! ¡Ay, sí! ¡Eso es lo único que tengo que hacer, mire! ¡RUN, RUN, RUN, RUN! Yo creo que le hacía así, 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 así! ¡RUN, RUN, RUN, RUN! ¡El ganador del tan sincero kilómetro será el conductor que tenga su... ¡Vaya, ese es el carro que me va a ganar, va a míralo! ¡Va a mirarlo! ¡Tivoqué, amigo! ¡Hola, mi bolsero! Uy, 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 buenas, ¿en qué te puedo colaborar? Mi embrión, ¿te estudio o te trabajo? ¡Ay, ninguno! ¡Vos, a volar, chiviles! Señorita, disculpe, ¿en qué te puedo servir? No, pero aquí no, sigue a mi oficina, por favor, es, sigue. Gracias. Pero es que no pueden ver a una mujer porque ahí mismo se alebre están. ¡Uy, qué huesito está! ¡No! A ver. ¿Ah? No le pasó ya, ¿está bien? Nada, no le pasó nada, mi amor. Blanca, el jefe, jefe, la blanca. Encantadísima. ¡Qué le encantado soy yo! ¡Ole, qué le pasó a la jetica Martínez Cackela, así como torcido! ¿Se acuerda de la incapacidad que le traje la semana pasada? Sí, sí. Queda un cupito, entonces a ver si mi mujer podía coger ese cupito. No, no, usted cómo se le ocurre traerme a su mujer para acá, no. ¿Pero por qué no? Pues, ¿por qué no? Yo no me meto en ese chicharrón de contratar mujeres aquí a mis taxis. Don Ricardo, ¿usted no oí hablar del empoderamiento femenino? No, no, sí, yo he escuchado hablar del empoderamiento. Esa vaina, pero mire su merced, esto es una jungla. Welcome to the jungle, ¿no? Le van a faltar al respeto y no, 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 no. Pero es que yo conduzco muy bien. No, usted puede conducir como Gittipaldi, como Montoya, como el que sea, pero yo aquí no leo mis taxis a mujeres así de sencillo. Bueno, entonces le podría ayudar con la parte contable de la empresa. Son muy buenas, ¿cierto? No, 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 mire, a mí me enseñaron que las mujeres para la casa. Allá están bien, ¿sí? Yo aquí no contrato mujeres. ¿Y esa señora? Esa señora es una mujer y está aquí en la empresa, no está en la casa. Doña Victoria. No, pero es que miren esa vaina, eso no inspira sino terror. En cambio usted, venga para acá. ¿Usted cómo se le ocurre traer a su mujer para acá? Mire, dura más un merengue en la puerta de una escuela que se la quieran. Le faltan al respeto aquí, no hágame el favor. Contrate a un varón, un macho hombre que le haga el turno. Ella lo hace bien, jefe, ella maneja mejor que yo, firma de lo juro. No, allá en su casa, mi hijito, aquí no, vaya a ver. Vamos a la casa. Sí, vámonos, hasta luego. Hasta luego, a su merced. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Martínez? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Usted no se dio cuenta que yo no me dejo faltar respeto de nadie, ni siquiera del viejo verde, ese es su jefe? Mire, esto no es un trabajo para las mujeres, usted lo sabe. Sí, pues con la cantaleta de que eso es un trabajo para las mujeres. Es que usted me enredó, usted me enredó, usted me cogió misera vuelta y eso es una violación porque yo no quería. Pero es que usted es muy lindo. Sí, pero no, no se lo va a dar, no, señora. Yo mejor se lo haré a su hermano. ¿Cómo que se lo hará a mi hermano? Pues el trabajo, el trabajo. Ya, 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 no, es que mi hermano no puede, mi hermano no puede vida porque él está concentrado en todo el tema de la música. Además, póngase a pensar, ¿qué pasó la última vez que le dimos a alguien a trabar el taxi? Pues que tocó, tocó, lulú, nos robaron el producido, chocaron el taxi. Mejor dicho, no hay nadie mejor que nosotros para manejar el taxi. Y es que de verdad, es que es absurdo. A ver, ¿cómo así que uno en pleno siglo XXI no puede manejar un taxi? Vida. Vida. Pero para la vuelta, si no se queda dormido, ¿no? Este es el canal de Valentina, la treme, treme, trementina. Ay, hoy en la sección de comidas les enseñé cómo hacer una empanada legal. Pa, te me tiraste el video, ¿vas a aparecer o qué? ¿Le pintaste el pelo, Valentina? Sí, pa. ¿Y como con permiso de quién o qué? Pa, lo tengo pintado hace tres meses. ¿Hace tres meses? Sí, pa, es que tú nunca te fijas en nada. Bueno, ahí hay Miguel, ¿dónde está Miguel? No sé, pa, haciendo su tarea. ¿Con la mamá? No, mi mamá salió en el carro. ¿En el carro? Sí. ¿En mi carro? ¿En tu carro? ¿En el amarillo? Sí, ¿en cuál más? Venga. Ay, no, ¿cuándo vuelve la necesito? Ay, Miguel, ya estás muy grande para hacer tus cosas solo. ¿Me puedes dejar grabar mi video? Mi carro, Fabián, ¿es yo mi carro? ¿Dónde está mi carro? ¿Ella cómo se va a llevar mi carro? Nadie se lo prestó, no. Ella no tiene por qué llevarse las cosas sin permiso. ¿Aló? ¿Aló, aló, Fabián, ¿está dónde está? Júper, Júper, con Fabián, vea, bájale, 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 bájale la olla de la estufa que se le riega la leche. Aquí estoy con Fabiana que vino y me trajo el carro. Se llevó mi carro hasta allá, Fabiana, pero, cuñado, cuñado, ese es mi nene, cuñado, ¿el carro está bien? Sí, el carro está bien y Fabiana también, ¿no? Pero es que las mujeres son unas bestias para manejar. Usted sí me entiende, cuñadito, ¿sí? Sí, oiga, y que usted estaba bailando y se le fritó la cara y necesita que le maneje el carro. Bueno, son solo la mitad, pero sí necesito que me maneje el carro mientras tanto, es por lo menos para poder competir por el premio del taxi, es decir, el premio queda en familia. Ya ve, yo, todo bien que yo le tiro la liga. Listo, listo, entonces, ¿qué? Habla acá con la patrona. Cuadre, cuadre con la patrona que ya es la del billete, pero, parce. Me lo cuida, sí. Ese carro es como mi fuera de la familia, viejo, es como un hijo para mí, usted sabe cómo es. Listo, listo. Todo bien. Chao. Así que no. Uf, qué bienvenido. No. En serio. Gracias, gracias, gracias. Entonces, vea, lo que hacemos es que yo vengo, traigo el carro acá, me cambio y listo, ¿sí? No, pues, obvio, obviamente, entonces, tienes que dejar el carro aquí, pero es que, mira, Fabiana, tú sabes que yo a ti te apoyo en lo que sea, mi vida, pero es que yo me meto en lío con Uber y eso no va. No, no, vea, no va a pasar nada, se lo prometo. Además, es que es la última oportunidad que tenemos de ganarnos el taxi. Sí, pero, ajá, es que estoy apoyando la competencia, tú sabes cómo es esa vaina y no. No, 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 no. Ay, qué bien. No, 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 no me haga cara, no me haga cara, no me haga cara de perro que no la voy a adoptar. No, 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 no. ¡Niños! ¡Niños! ¡Bájen de barcate, su papá los está esperando, hombre! ¡Colaboren! ¡Niños, se les va a hacer tarde! ¡Bajen ya! ¡Niños! ¡Niños! ¡Sí, niños! ¡Fantan cinco! Miguel, espérate, Miguel, Miguel, Miguel. El yogurcito para ti, mi corazón, este es para ti, mi vida. Chao, papá. Gracias, papá, chao. No, eres el yogurcito, mi vida, no lo pides. Uy, no, papá, el yogur me está dando rebote, gas. ¿Rebote? ¿Cómo rebote? Vamos, vamos. Listo. Teo, 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 teo. ¡Niños! ¡Ah! Tu, 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 tu Ti, ti, ti Mi creencia Tu y yo Mira Laura, Laura Tu, tu, tu ¿Qué, Camine? ¿Cómo así? ¿Y tú, tú les diste esto así? ¿Qué les dicen? Les di yogur ¿Pero yogur con qué? Con una cuchara Además, si vas a criticar tanto ¿Tú por qué mejor no me ayudas a hacer el desayuno o qué? Porque me tengo que ir Porque voy tardísimo ¿Tienes que ir? Yo no entiendo Si tu hermano se queda a manejar el taxi ¿Tú por qué tienes que salir o qué? Pues, tengo que ir a vender mis merengones Porque me lo propusieron, mi amor Y tengo que ir a concretar esa preventa de los merengones, vida Por una buena causa, por la economía del hogar Sí, voy tardísimo, chao Pansó a vivir bueno, ¿no? Ve ¿Y ese nuevón qué? Si está como buenón, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Qué, de qué? Que está como nuevón O sea, que es un bueno nuevo A ver, Duby De verdad, no me confundan A este siempre Uy, Fabiana Casi que no la reconocí Fabián, Fabián, Fabián ¿Cómo me vio ahí, papá? Bien, bien, bien Se verá pinta Está buena para el bronce Ya, ya, ya Venga, la comió Venga ¿Cómo vamos a hacer con la cédula? ¿Cuándo se la pidan? Pues, pues, piden la fotocopia Yo traje la de mi hermano, vea Bueno, bien, pero Pero firma aquí Falta reafirma Fabián ¿Sabes Santa María? ¿Sica? Pila, aprieta, ¿viste? Vale, vale Esto del aplicativo es una maravilla Por fin sé dónde están mis carritos Pues, Ricardo ¿Y ese muchacho qué? ¿El nuevo gallito del gallinero? ¿Qué? Todo embalantonado No se encele Que ese es el cuñado del Martínez Le está haciendo un freelance ¿Un qué? Ay, le está cubriendo los turnos Ah, lo está cubriendo A mí hay algo que me gusta Pues, a mí también Quiero decir que Pues, que me gusta como Como el puerto Se le nota la calle, ¿cierto? Sí, 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 la calle Claro que también hay algo que Hágame el favor Y se me hace aquí Sí, señora Quítate esa capota, hombre Por Dios Míreme acá Bien seriecito Que le voy a tomar una fotito A ver Yo, neney Vino por las planillas Para salir de Bogotá Sí, señora administradora Sí, vine a eso Gracias Doña Vicky Victoria Doña Victoria Qué pena Es que esos son los viajes Que mejor tarifa tienen Sí, a este pechito También le interesa No por aquello De la economía del hogar Pagar facturas El arriendo El gas El agua Sí, Ana Este, hola Quien ve el pollito Y lo que chilla Hágame el favor Se me espera afuera Que ahorita Se le entrega el carnet Sí, señora Brinquitos diera Brinquitos diera Permiso, nene Mamá Estoy canso De decirle Que no me ganan Ni aquí en la oficina No es que me hacen bullying Este brujero Culicagados Todo tirado Que dijeron Pues consiguieron empleada Pues no Yo no soy la empleada De nadie Y aquí nadie va a ser empleada Y me va a calzones tirados Calzoncillos A los todos míos Uf La lucha Yo creí que Valentina Era la más Juiciosa de todos ¿Qué es esto? Prueba embarazo ¿Condones? ¿Une té de cobre? N-O Tengo rebote El yogurt me está dando rebote ¿Valentina está embarazada? ¿Yo abuelo? Pues yo no estoy listo Para ser abuelo Yo soy un pollo ¡Adiós! 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 Somos amigos Somos amigos Tú puedes contratar a mí, mi amor Es como si fuéramos llaves, ¿sí? Así no es Tiene que ser más tranquilo Como si fuéramos Tiene que ser más como si fuéramos amigos Como parceros, ¿sí o qué? Como a los millennials Valen Si tú Tú y ese El bigotudito Cuando se encierran ahí en el cuarto Ustedes dos ya Pues Sí, normal Es normal, es normal Yo ni era muy chiquita Ya Valen Cuando ustedes se encerraron La vez pasada en el cuarto Cerraron la puerta Ustedes estaban Como No, salón Yo no me acuerdo Es que me da una cosa Mira ya ¿Cuarentina? Si hay algo que usted me tenga que decir Usted me lo dice, ¿sí o qué? Usted solamente me lo dice Es el Yo no estoy listo para ser abuelo Esto es muy pesado para mí Yo no puedo con esto solo, flaca Flaca, por favor, contesta Y no digo ni huber Pensando pues que yo estoy vendiendo allá merengones ¿Qué tal? Mi amor, ahora lo llamo, ¿sí? ¿Y ese ¿Y ese cuchito qué? ¡No! ¡Auxilio! ¿Me están atracando? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se me abren del parque! ¡Se me abren de ahí, hombre! ¿Qué creen? ¡A jugar a otro lado, hijo de madre! ¡Se me abren! ¡Madre! ¡Madre! ¡Pafuera, pues! ¡Venga! ¿Usted qué o qué es que está? ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Eh? ¿Sí? ¡No! Tranquilo que yo voy a salvarlo, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, sí Sí, venga, eche para atrás Tranquilo Dice que usted también me iba a atracar ¡Seguridad, por Dios! Además, esto es pura facha, sí Lo de adentro es lindo, lindo, chico Gracias ¡Baja a las ratas, hombre! Joven ¿Todo bien? Discúlpeme si lo ofendí, pero No, no, no Por eso quiero reivindicarme con usted Dígame, ¿quiere una propina? ¿Qué quiere? ¿Qué le digo? A mí la propinita me cabría muy bien Si yo entiende, pero Pero no, más bien si me pone Five stars Y no solamente le pongo cinco Sino Treinta stars Gracias Yo también le voy a devolver La llamada a mi esposo Que me tiene ahí ¿A su esposo? Es Mi esposa Sí, sí, sí Es que joder tanto Que parece como un man Un man aburridor, ¿sí? Es que nosotros los manes podemos Dígamelo a mí Prostático Le ronco a mi mujer No, y ni siquiera le cuento más cosas Para que no se ofenda, señor El calor del taxi cero kilómetros Aquí te está saliendo Mira, tienes un rojo ahí también metido ¿Pero qué es eso? Mírate ahí Pero espera Ya, ya, sí Venga, y esto ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? No, porque están prevenidos Yo solamente quiero ver Ya, se deja que no Se deja que no ¿Qué? Ya, ya, ya ¿Qué pasó aquí, pues? Uy, ya acaba de llegar Y ya se quiere poner esto aquí de ruana, ¿ok? Perdón, doña Victoria Lo que pasa es que yo vine a ganarme en taxi ¿Qué va a poder hacer eso? Permiso, niñe, niñe ¿Qué? Niñe, niñe ¿Qué? Ya, ya, ya Bueno, a ver, lo vi, lo vi Decíbelo, ¿eh? Mi amor Ay, me, me dio Me ragoñó la nariz Pero todo bien, mamá ¿Ese agua es suya O es de ese degenerado? Eso no sé, mamá No sé, mamá Yo me la encontré Ay, mamá ¿Qué pasó? Yo estoy preocupada, niñe A mí me da la impresión Que ese muchacho Es un espía Porque es que vea Acaba de llegar Y ya está Metiendo las narices Donde no lo llaman No nos sirve que usted Te paranoica en este momento, ¿bueno? No sé Es que desde que llegó Es con usted Con usted así Para arriba, para abajo Para donde usted pega Él está ahí pendiente ¿Cómo así? ¿Le dijo algo o qué? ¿Qué fue? ¿Será que se enamoró de usted, papi? A ver, madrecita Yo soy un hombre Que le gusta a la muchacha Yo soy de alcancía Yo soy todo un varón Estoy hablando de él Yo también Yo también estaba hablando Del muchacho Ese que se tiene que ir Ese muchacho vino aquí Tenemos que encontrar La forma de sacarlo Vino aquí a revolver todo A confundirlo a uno Y estoy rayado Mamá, usted me va a querer Por siempre, ¿verdad? Es claro, mi amor ¿Qué te pasó? Ni cachete ya, ¿eh? Nada, papá Estaba jugando fútbol Entonces pise mal el balón Y me caí Bueno, Miguel Tú has notado a tu hermana Como diferente No sé Como rara Pues sí Fue como más gorda Más panzona Yo sabía Yo sabía Miguel Yo soy tu amigo ¿Tú me puedes contar Qué es lo que te pasa? Cuéntame ¿Habla con tu papá? La maqueta Era un grupo Y yo estaba con Juanito Pero me dejó botado Y se fue con otros Clicado, Miguel Miguel Vos tenés que cogerlo a pata En la cara de Clicado No, papá Eso no sirve Entonces, ¿por qué no te cambiás De amigos y ya? Es que tú no entiendes Ya todos tienen pareja Yo soy el único que sobra Miguel, vení Miguel, no Pero familia Llegó tarde Yo lo fui Estamos en hora pico Y ya lo conseguimos tarde A ver, ya ¿Cómo así? ¿Esto qué? Pues este es un pichirilo Pero es un bólido Si me entiendes Además, ¿qué? Pues yo los puedo llevar No, pero si no vamos a alcanzar Tenemos que grabar un reality Vamos a llegar nunca Yo los llevo ¿Son siete? Siete Somos trece Somos trece Bueno, pues se meten los trece ¿Listo? ¿En serio? Claro Bien, bien, bien Sí, pues ella No, no, no No, no, no Adelante también Listo Nos fuimos, nos fuimos Bien, bien, bien Vamos Es culpa de la mamá Por el cagüeta Pero es que enseñándole Que... Pero vea Adiós, adiós Taleguita de arroz ¿Por qué será Que me rascan las dos? ¡Don Hubercho! Bueno, aunque con todo el respeto Pero es que con esa carita Me llamole ¡Don Getulio Carepuño! ¿Qué quiero, señores? Calma, que por eso es que se tuerce la jeta Mirale el outfit, mirá La pepa rosa El guante amarillo Y pasamos de sandalia a babucha ¿Qué falta la chaquirita? ¡Don Getulio! ¿Qué es lo que quieren o qué? ¿A qué vinieron o qué? ¿Por qué no es mejor? ¿Por qué no es bueno? Ya, ya, calmate Que falta de humor, de verdad Ya, tranquilízate Que nosotros venimos en son de... ¿Cómo dice el muchacho? Venimos en son de paz Queremos ver cómo está un colega Un amigo Queremos ayudarle Es que tenemos una ropita ahí para planchar A ver si tiene tiempo después de la chupa del baño Pues la chupa está bien Y su colega también está bien Ya se puede venir, señores No, en serio Tenemos los guantes puestos ¿Qué? ¿Almuercito? Uy, uy ¿Qué es de principio, Bessy? Venga, mi doña Hubieran llamado antes de venir Les tenía, no sé, fritanguita o bojeta No, no, no Es que si la gentica sale así a rosa Me tapa la mola coca No, mentira No, pongámonos en serio Pongámonos en serio Mire, yo vine aquí a hablar de negocio Yo quiero hablar del muchacho que consiguió para el taxi ¿Qué fue con mi cuñón? Díselo, díselo Don Ricardo está muy contrariado con ese muchacho Ese muchacho es raro Que era un tipo así que siempre se ponía la misma ropa Que rapero, que eso aleja a la gente del gremio Y estamos trabajando como para meterlo de nuevo Entonces Mi cuñón así le patina un poquito la reversa Pero a ustedes en qué les afecta Ah, no Se manda donde me llegue a tocar No, no Y a mí que ni me toque Porque si me toca yo Si me toca lidiarlo, yo lo lidio Yo lo lidio Pero hablemos de cosas serias Mire, nosotros tenemos un compañero, un muchacho Que el mal le puede manejar el taxi ¿Sí? ¿Sí? Se lo entrega al abajo Se lo entrega tanqueado Con la cuota Y con la cuota Partimos diferencial por cintaje Y sale para pintura ¿Qué dice, papi? A don Ricardo no le gustó mi cuñón Es que es raro Un poquito El muchacho es raro Sale con una cosa que... Está haciendo más jetas que vos Es raro Bueno, ¿y a ustedes? ¿A ustedes en qué les afecta? Que mejor no se me vayan Ya que usted la gente ¡No! 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 ¿Qué pasó? Papi, mire Después se me le puya Camine, corra, corra Yo no sé qué es lo que está pasando Con tu hermana Pero como que A don Ricardo no le gustó ¿Cómo así? ¿Te llamó el pico ese o qué? No, vino a Arley Con el perro de ese A decirle que a tu hermano Que como que le patina la reversa Que todo raperito ¿Qué carajo? ¿Y usted por qué recibe De la NEA de la Arley Aquí en la casa? ¿Ah? ¿Y usted por qué sabe Que Arley es una NEA? No, yo no sé Si es una NEA o no Pero me imagino Que es una mala persona ¿Sí? Porque es que si uno Quiere quitarle el carro A alguien Pues eso es de maldad No, no se quiere quitar Mi amor Un bacán Dijo que Que le cambió El aceite Y que Yo no sé ¿Qué decías? Pero pues Solo te quiero mostrar aquí El producido del día Y mi hermano te manda a decir Que qué pena le tocó Sacarlo de la lavada Si quieres cuenta Opa, flaquita Todo esto, mi amor Y mira La aplicación 23 carreras Con 5 estrellas ¿5 estrellas? Mira, pero ¿Qué malo que es un varón? Qué vergüenza No tratándolo, Mike Qué vergüenza Con el cuñado, mi amor Con todo esto Ya no tienes que salir A donde el merengone Estuvo mirando Necesito que No, es que ahí también Está lo de los merengones Qué pena que te revolví todo Pero como tú no crees En mí nunca ¿Cierto? Porque tú eres el único Que hace algo en esta casa ¿Ya mamá? ¿Podemos hablar? ¿Sí? ¿También? No, yo también No, no ¿Por qué siento? ¿Cómo será que en esta casa Todo se hace normal? ¿Uber? ¿Uber Martínez? ¿Me puedes explicar Qué hacen todas estas ollas En nuestra cama? No, ustedes saben Porque estas ollas están acá Es que no deberían estar acá Perdón, perdón Llegaron los del gas Y me tocó dejar esto aquí Pero yo ya lo recojo Ah, pero te da pena Con los del gas Y no pena conmigo, ¿no? Pa, ven Yo te... No, 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 no Ya, 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 ya No hablen entre ustedes, ¿sí? Vayan, vayan Tienen cuidado Comuníquense Madre e hija Hija e madre, ¿sí? No tienes mucho que decir Cuéntalo, sácalo, sácalo Dos hijos te necesitan Bueno, pa, pero salte Ya Llévate todo esto, dale A ver, mi vale Siéntate ¿Qué te pasó, cuéntame? ¿Mami? ¿Qué pasa? ¿Podemos hablar? Miguel, no me ves acá sentada Yo también necesito hablar con mi mamá Sí, pero yo también la necesito Pero lo mío es muy urgente Sí, pero lo mío es urgente Y muy importante No, lo mío es urgente Muy importante Y además Lo mío más Ya, 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 niño En serio Lo de los dos es urgente Es importante Es importantísimo Todo en esta casa Y lo de ustedes más Pero, pero pues Vale, él es el chiquitico Ay, no Es el chiquito de la casa Se perdón, mi mamá La maqueta es la licencia de tu hermana A ver Miguel, mi amor Cuéntame ¿Qué pasó? Yo te prometo que tu trabajo va a ser el mejor Pero no entiendo por qué no le habías contado a tu papá, mi amor Sí, le conté Pero la solución de mi papá es que le dé la jeta a Juan Y no, me expulsan No, 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 mi amor Tienes toda la razón Tú no tienes por qué pegarle a nadie Nadie te tiene por qué pegar a ti, ¿sí? Hagamos algo Yo le puedo escribir un correo a la profesora Diciéndole que tú vas a presentar la maqueta solo Y tú también le dices allá en el colegio ¿Te parece buena solución? Chócala pues Gracias, mami Descansa, corazón mío Chao, mi amor Hasta mañana A ver, señorita Valentina Venga pa' acá Eso A ver, ma, mira He tenido muchas náuseas estos últimos días En el colegio me dan unos antojos Y me como Tres empanadas en el descanso, ma Y yo como Valentina, qué asco ¿Cómo te vas a comer eso? Además, en educación física, ma En educación física No puedo hacer más de una vuelta Porque ya siento que me voy a desmayar Y pues Pues, macho Siento que Que esta es la decisión más importante de mi vida Y que Que necesito que mi mamá me ayude a tomarla, ¿no? Mamá Mamá, ¿te quedaste dormida? Mamá, ¿es en serio? Pero para escuchar a mi hermano Y si estás despierta, ¿no? ¿De verdad? En esta casa Nadie me... Papá, ¿qué estás haciendo acá? Mi amor ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? Porque mi mamá se quedó dormida Ahora está haciendo lo mismo que tú Nadie me escucha en esta casa Día, pero está cansada ¿Por qué no hablas conmigo? Cuéntame Papá, ¿no escuchaste? Siempre estás dormido Pero ahora estoy más despierto que nunca, Valentina Ay, tú puedes ser ¿Te quedaste dormida, mi amor? Sí, muy tardísimo ¿Qué es todo esto? ¿Diste los merengones? No, ¿por qué están lindos? ¡Puesita! Mi amor, le estoy marcando a tu hermano Para que veniera a recogerlos Pero no me contestó ¿A quién? A tu hermano ¿A mi hermano? A tu hermano No, 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 no Mi amor, a mi hermano No lo tienes que llamar Tranquilo Yo lo llamo para que engarre con los merengones Me tengo que ir Voy a dar eso No, mi amor No llames a mi hermano Yo lo llamo ¿Listo? No lo vayas a llamar Yo lo llamo tranquilo ¡Chao! ¡Mamor! Te amo, ¿qué? Tráeme un bollito por el almuerzo, ¿sí? ¿Qué, qué? Pues papayita Y papilera único que se acabó ¿De cuál? Del que no raspa A ver, chinche Es que usted no me ha entendido El negocio es redondito Bueno, no te haré, Tevo Necesitamos que nos saque una mercancía De la ciudad ¿Sí? Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Redondito Y todos los taxis Es breve, mira Nosotros tenemos allá un contacto La mamá de Arley La administradora Tú vi la administradora La administradora, ya, ya Cálmate, mira La administradora te va a firmar A vos la planilla Vos salís de Bogotá con la mercancía Llegas con la plata Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Sale mercancía Entra Villegas Y listo Ya tenemos otra taxis Tres Me falta el del rostro de Madera Martínez Y sale Ya A ver, ¿cómo la vio? ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, como un salsito A ver, ¿cómo que? ¿De gorraosito? ¿Cómo que la cosa? Le da miedo ¿Qué le gané el taxi? ¿Sí o qué? Le da miedo, le da miedo Quédese quieto, huevozono Te lo dije, papi Guardate la bolita para el árbol Papi, ¿qué pasó? ¡Pero no te desquites conmigo! ¡Así que la pena, muchachas! ¿Cómo? ¿Cómo era el negocio, socio? La clave está en el ritmo Suavecito con los huevos Eso, bátenlo rápido 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 Eso, eso, así Más rápido Dale, duro Duro Eso, prepárate, chiquita Que viene la leche ¡Ajá! Así los quería coger Con las manos en la crema Papá, ¿qué pasó? ¿Y tú, qué están haciendo? Pues, pa, tú me dijiste Que necesitabas ayuda Con los merengones de mi mamá Dale a ver, gusta verlo Usted no me sabía que estoy Que les tallo los huevos Papá, ¿no te da oso? ¿Eso? Oso le voy a dar al... ¡Desgraciado este! ¿Usted cuánto años Contra la pared? Papá ¿Usted cuánto años tiene culicagado? A ver, espérate ¿Usted cuánto años tiene culicagado? ¿Usted cuánto años tiene? Ese bigotico no sale a los 15 ¿No? Dale a ver, no entiendo ¿A qué se refiere? Pues, este, señor ¿Qué vamos a hacer Con mi problemita de la niña? ¡Papá, no más! No más, pero ayer Estabas que llorabas, yo Yo te voy a acabar con el idiota este Papá, primero no es ningún idiota Respeta ¿Cómo que no? Míralo Y segundo, segundo Él dice que podía hacer Lo que yo quisiera con mi vida ¿Le dejamos el problemita a ella? ¿Que ella haga lo que quiera Con la vida? ¿Ah? Pues sí Pues sí No me levantes la voz culica Estoy... Es que... Pues sí, es que es su vida Y finalmente lo que ella decida Solo la va a afectar a ella Ah, sí Exacto Me salió poeta Ah, que solamente le afecta a ella Que ella haga lo que ella quiera ¡Papá, no me llames! Yo te llamo, yo te llamo ¡Papá, no me llames! ¿Qué le vas a escribir? ¡Papá, qué estás haciendo! ¡Papá, mírate mal! ¿Qué? ¡Ay, tanderito! ¡Ay, tanderito! ¡Me devuelve la cosa! ¿Papá, quieres que yo me quede soltera Toda la vida o qué? ¿Qué tal que vas a soltera, mi amor? ¿Cómo te ocurre? Pá, además La que no quiere ir a la universidad Soy yo Y no tiene nada que ver En mi decisión, papá Repíteme ¿Cómo así? ¿Tú no quieres ir a la universidad? ¿Qué? No quiero ir a la universidad, pa Ay, mi amor Ay, mi vida Qué susto me pegaste, mi amor Sí, que era eso Y además Pá, además Tú sabes que no hay plata No, plata Plata no hay Pero eso conseguimos No te preocupes Pá, no quiero ir Y además Además yo quiero ser youtuber, pa Mi amor Aquí nadie va a ser youtuber ¿Cómo se le ocurre ser youtuber, mi amor? Como la maleja restreposa No, señora Ay, papá, contigo Nunca se puede hablar Papá, mira Ya, ya Voy a crecer mucho De verdad Casi que te cascan, oíste Yo con qué le hubiera salido al socio Menos mal que le hice el kit de las preguntas, oíste Porque me tenía encendido Oye, que por qué tu hermano no había ido por los iguagares, merengones, eso Yo con qué le iba a salir Yo estaba más embolatado que quién sabe Pero tú se me hubiera Estrulta, mía Tú mal con esta Ay, ya Mete, 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 mete Mete esa vagina rápido Es que, es que de verdad Se la ríes Y yo no, yo no entiendo por qué Es que me la tiné ahí adentro Pero yo te lo estoy diciendo Esta gente te quiere joder el negocio No te lo dije No, no, no Y no, en esta cosa nadie va a ser youtuber ¿Qué le está pasando, mi amor? Pero hubieras preferido que estuviera embarazada, ¿no? Porque eso era lo que estabas pensando ¿Por qué quieres que piense con esto que encontré en tu cartera? Papá, ¿es en serio? Era porque estaba haciendo un video para la gente Que sí es vaga para enseñarles a cómo cuidarse Además, ¿tú qué haces revisando mis cosas? Pero, ¿enseñales a qué, mi hija? ¿Señales a qué? ¿Usted qué es lo que sabe que tiene que enseñar o qué? Ay, papá Yo no soy boba Sí, mi mamá ya me enseñó a cómo cuidarme Además, papá, ¿me diste gorda o qué? Pues un poquito, pero... Ay, papá, respeta Mi mamá, pero... Juicio, cualquier cosa me avisa Me llama lo que necesite, ¿oyó? Díselo ¿Qué es esta sensación tan rara que estoy sintiendo? Ese cosor que me sube y me quema el alma Papi, yo le dije Después del accidente de séptimo grado, nunca más ¿Oye? Me sale con estas No debería estar siguiéndolo ¡Usted, varón! Mírelo, es que mírelo Mira esa boquita ¡Mírese, varón! ¡Mírese, varón! ¡Concéntrese, papi! Migue, ¿qué te pasó, viejo? ¿Estás bien? ¿Cómo le fue con la maqueta, migue? Pues ahí se me cayó y Juan me la pateó Pero nos fue bien con la maqueta, ¿verdad? Sí O sea, qué excelente Por eso Juan me la pateó No te preocupes, Juan, el policafado solamente es envidioso Pero, ¿de qué me sirven las buenas notas? Si Juan armó toda una fiesta Y yo fui al único el que no invitó Sí, no voy a ver, no ni voy a ver eso Mira, eso no le pare bolas de policafado Así policafado solamente es envidioso Además podemos armar aquí una fiesta Grandota, grandota, grandota ¡Invitamos a todos tus amigos! ¿Con qué plata? Si no tenemos ni un peso Migue, pero Merengón, merengón, merengón Ay, pero, 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 estoy chorriendo Espera, espera, espera ¿Cuántos meses tiene? Nueve Nueve, nueve, nueve Pues usted rompió fuente ¿Qué? Yo no rompió a nadie, respetame No, 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 yo no puedo Para mi papá No, yo no, no, yo no Ramíne, dale, dale Inhala, inhala Venga, así Inhala, exhala Inhala, exhala Al carro Al carro Exhala Inhala Mi mamá me está esperando Respira, respira, respira Respira Cuenta hasta 10 Cuenta hasta 10 Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Piense en el papá del niño Yo ni siquiera sé quién es el papá de ese chino Bueno, entonces Piense en algo lindo ¡Mandalinas! Eso No, no, en algo más lindo En algo más lindo Mire, mire, es consciente al gato Táquelo, táquelo, béselo, béselo, béselo Eso, hoy va toda la suerte Vamos Dios mío, listo ¡Puede! ¡Más fuerte, puje duro! ¡Te puje duro, hombre! ¡Estoy pujando duro! ¡Puede, puje! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Hasta que esté roja! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ya, paja! ¡Ya, ya, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, la cosa! ¡Con la maricadita! ¡No, mi amor, ya! ¡Gracias, gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Bien! Me gusta superar mis propios retos Aunque a veces me metan aprietos Voy a vencer todos mis miedos No me gusta ocultar mis sentimientos Lo siento pero yo no miento Voy a ser mi vestido como el viento Voy a vivir en cada momento Voy a gozar sin demonios Voy a guardar todos tus sentimientos No me importa si todo es el viento ¡Bien! 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 No importa si viene el invierno Voy a viajar con mis pensamientos Soy la lluvia y la tormenta Soy el rayo que te despierta Lo siento pero yo no miento Voy a ser libre todo el viento, voy a vivir cada momento Voy a gozar sin remolimientos, voy a guardar todos sus secretos Voy a ser libre todo el viento, voy a vivir cada momento Voy a gozar sin remolimientos, voy a guardar todos sus secretos Todos sus secretos Mira, lo del producido del taxi y lo de los merincones Epa, flaca, mi amor, ese cuñado sí que vale oro, mi vida Y yo que decía que el cuñado botaba las plumas, qué pirobo, sí, o qué Venga, ¿y los niños? Mi amor, me preocupa Miguel ¿Miguelito? ¿Por qué? El niño no es capaz de hacer amigos, mi amor Yo le dije que le iba a hacer una fiesta aquí en la casa Y no sé, le cocinó algo barato ¿Sí? No, arroz con pasta o pasta con arroz Y Valentina, mi cor... ¡Flaca! ¿Qué, qué, qué? ¿Entonces sabes que Valentina tiene novio, mi amor? Hace como dos años ¿Dos años? Mi amor, ¿para mí por qué nadie me ha hecho nada? Además la niña me dijo que si tú le habías enseñado a cuidarse, a cuidarse de qué o qué ¿Flaca? ¿Flaca? Rico ¿Rico qué? ¿Flaca? Hay novios ¿Novio? ¿Y usted viene a un boxer, mi amor? ¿Usted me está poniendo los cachos, flaquita? ¡Hágale! ¡Saque la mercancía, papá! ¡De verdad! Va a llegar la pipa y me va a encontrar aquí nosotros pagando Ya, ya, calmación, calmación como el león Además, así no era la vuelta La vuelta era uno dejando la mercancía Y ellos se la llevaban de una ¡Sale la mercancía! ¡Entra el villegas! ¡Sale la mercancía! ¡Entra el villegas! ¿Qué quiere que le hiciera? ¿Que la dejara ahí botada? Después se la sacan a una del Detroit ¡Moviendolo, papi! ¡Moviendolo! A ver, mire Guarda ligero, ligero, ligero ¡Moviendo! 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 ¡Hola! Estamos ahí, no Desespero ¿Usted qué hace aquí o qué? ¿Qué hacen los dos ahí metidos en el baño? ¿Los dos bebecitos? Pues sí, aquí estamos en el baño Nosotros venimos al baño ¿Qué ha venido al baño? Hacer reparación Estamos haciendo una reparación locativa ¿Y usted qué hace aquí, sapo? ¿Por qué madrugó tanto? Pues porque quiero entrar al baño No hay agua Es que no hay agua Estamos haciendo reparación locativa Entra en otro baño A ver si aprende a orinar sentado A ver qué va a haber No puede estar en el sadito A ver, a ver ¿Qué se dio cuenta? ¡Cállate, sargenta! ¿Cómo así que se dio cuenta? ¡Siga guardiando más bien! Está todo bien Ay, Dios mío, yo sabía Yo sabía que yo loca ni loco Yo sentaba gracia Uy, cómo está de rica esa muchacha Cómo está de buena ¿Qué? ¿Qué? ¡Recuerda, papi! ¿Para qué tenías que escribir hincha de papás? ¿Para qué? Hijo, ¿para por qué? Ahora me di los niños a la fiesta ¿Y quién respondió? Pues... Nadie ¿Sí ves? Nadie quiere ir a mi fiesta Y yo tampoco quiero fiestas Déjame en paz No quiero nada ¿Sí viste, papá? Hiciste que Miguel llorara, ¿no? ¡Qué excelente, papá! Premio al mejor papá No, papá, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes lo que nosotros necesitamos Porque nunca estás en la casa, papá Eso es lo que pasa No sabes lo que necesitamos Yo así sé lo que ustedes necesitan Lo que ustedes necesitan es correo Porque miren este relujero Mi hija, todo tirado por acá A las plazas tiradas Yo me voy a bañar Y unos calzonas ahí colgadas con un freno No, señora Aquí nadie tiene corona Aquí todos tienen que hacer ¿Y tú de qué se quejas? Si mi mamá la que hace todo en esa casa Pues mal hecho Porque es que su mamá no es empleada No, 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 no No, 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 no Hombre, usted sí es mucho así Vergüenza, Uber ¿Qué le pasa? Ay, papi Pues del cuñado Fabián O ¿cómo le decimos? Fabiano Fabiana Díganlo más Porque es que ya estamos sabiendo Quién lleva los pantalones en la casa Pero si mi cuñado era el que estaba A ver, calle Jeta, sí Calle Jeta Mira, hermano No se me haga la loca, Uber Porque ya La verdad le confieso Que yo pensé que la loca Iba a ser yo Que se me estaba Derritiendo el nesquí Pero no Pero no Porque es que yo decía Que este pálpito era bien Bien varonil Bien viril Hombre Y es que su mujer está Mejor dicho rica Mejor dicho Está como para romperle Todo el esqueleto Es que Mejor dicho Mejor dicho Rica, rica, rica Rica su madre Gran hijo de madre Anda que te picho un burrón ¿Por qué me habla así? Aló Aló Ay, se delicó El ganador del taxi 0 kilómetros Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número de servicio Cinco estrellas Porque nuestra gente es Trabajadora Comprometida Y probativa Y me satisface Desde mi interior Ver que el nivel de ustedes En la atención al público Ha subido Eso está muy bonito Radio Tatiubita Se los agradece Pero no, no Digamos mentiras Que el chino nuevo El Fabián La está sacando Del estadio Y no lo digo yo Que sea rosca O que me caiga bien Vea, lo dice el aplicativo Cinco estrellas Noventa por ciento De aceptación Y Victoria va a decir ¿Por qué? Porque si va Para donde el cliente quiere Le baja la música Mantiene vueltas Para billetes grandes Y sobre todo No chatea Mientras conduce Un aplauso ahí Bravo 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 Bueno Lo que quiere decir El señor Arley Que le salió Un gallo nuevo A este gallinero Ya que mencionó El nombre mío Me gustaría Dar unas palabras Con permiso Discúlpeme Uno tiene que aceptar La derrota Como hombre Uno es íntegro En su cosa Y me gustaría Pues También como hombre Felicitar al muchacho Reconocer su esfuerzo Y su gallardía No sé si ustedes Me permiten Darle un clima Venga muchacho Un aplauso Para el muchacho Venga muchacho De verdad Mire Mire Gracias Hombre de verdad No venga de verdad Dejese ver Usted es un tipazo Usted es un buen tipo Usted lo que es Es un Usted es un papacito Hola Miren Miren Ahí tienen A su tipazo Ahí tienen A su conductor estrella Míralo Míralo Ahí tiene a su muchachote Míralo Ahí está Ay o sea Que el Fabián Resultó digital Y no manual Fabián ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Yo qué te he hecho? Porque íbamos a perder La oportunidad de ganar un taxi Igual la perdimos Porque me duele Verte enfermo Porque me duele sentir Que no ayudo para nada En esta casa Porque estoy cansada De que me digas Que no hago nada Pero mira esta casa Ahí es un mierdero Pero yo nunca he dicho eso Mira esta casa como está Yo nunca he dicho eso Sí Me lo has hecho sentir No Sí me lo has hecho sentir Lo que no entiendes Que no te perdonas Es que no contaste conmigo Me dijiste mentiras Me hiciste que eran ridículos Y por eso Te expusiste a que esos camines Te faltaron al respeto Una mujer se pone una minifalda Y es un problema Y se pone un patalón también Eso no fue lo que yo quise Lo que yo quise decir Es que Mañana Mañana No ¿Qué fue lo que te dijo El digote brocha ese? Mañana Miguel eso no parece Eso no parece un volcán Rellena eso Mira Sí pero es que Eso parece un hueco No Mamá 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 Mi papá te mandó para el sofá No mamá ¿Cómo va a ser eso? Mira Mira cómo te tiene Mi papá es un descarado ¿Cómo te va a ser eso mamá? Valen Fui yo la que decidió dormir acá ¿Sí? No mamá No Mami ¿Cómo es que lograste Pasarte despercibida? ¿Cómo es que lo hiciste? Enséñame Enséñame Miguel Miguel No estuvo bien lo que yo hice Yo no debí mentirle al papá ¿Listo? Mamá ¿Por qué te das tan duro? Si tú sabes que lo hiciste por la familia Yo no entiendo por qué mi papá es así Miren Mi papá es un amargado No Fui yo la que me equivoqué ¿Sí? No ¿Por qué lo defiendes mamá? ¿Por qué? Si él nunca valora ni lo que tú haces Ni lo que nosotros hacemos Además Además esta familia es un desastre La familia no es un desastre Vengan para acá Nosotros somos un equipo ¿Listo? Sí pero Mi papá es la única estrella Y además estábamos aquí Chupando banca Mañana va a ser otro día Y se los prometo que todo va a estar bien Yo me voy a empillamar Y ustedes vayan a descansar Los amo Vayan ¿Y qué? ¿Estás dormido viejo? ¿Y qué? ¿Qué quieres papá? Párate ¿sí? Voy a tocar contigo Mijo mira Yo sé que tú y tu hermana piensan Que yo me siento la estrella del equipo Y que yo no los quiero Pero yo Eso no es así Somos un equipo Y tú eres mi 10 Y para yo poder meter mis goles Pues necesito de tus pases ¿Entiendes? Sí ¿Entonces me perdonas Por ser un amargado? No papá Tú me tienes que perdonar a mí He estado mintiendo a mi mamá Y a ti ¿Qué fue hijo? Cuéntame ¿Qué pasó? La verdad no les quería contar Que Juan me pegue Y me hace bullying Que en el colegio Juan te pega Se culicabado te pega Ya Pero yo sé lo que tienes que hacer Dale la bala Se culicabado ¿Cascarla Juan? No Existe una manera mejor ¿Sí? Se llama Se llama La técnica de la mariposa ¿La técnica de la mariposa? Claro viejo Te la enseño Mira La técnica de la mariposa Es la técnica que usaban Los mejores boxeadores del mundo Para poder esquivar sus golpes ¿Sí? Porque es que En la lucha diaria de la vida Lo más importante no es pegar Sino saber esquivar los golpes Y saber que ellos se caen solitos viejo ¿En serio? Claro te la enseño Párate te la enseño Párate vamos No papá Déjame dormir Y mañana No ya Párate te la enseño Un segundito No quiero Puedo ir contigo Después No Déjame dormir contigo viejo No pasa nada Son solo Es que tu mamá patea Yo también pateo No, no, no Vete Lárgate Adiós Lárgate 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 Y ya está. Hola, 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 mi amor. Que se, que se, que se dice... Perdóname, pensé a ser lo mejor para los dos. Perdóname, suena absurdo ahora que lo digo. Perdóname, suena absurdo ahora que lo digo. Ay, papacita, te voy a acabar con burbones. Perdona, la doble. Encuesta. Hola, ¿cómo le gusta el casa del papá? Eh... No conocí al papá. ¿Cómo es el novio de Valentina? Que no miento si lo digo tú eres... Hoy estoy aquí con mi mamá grabando un video de cómo limpiar la casa. Y yo soy Valentina, la treve, treve, trevetina. Ah, saluda. Hola, 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 hola. Si quieren ver cómo se limpia una casa, pues no pierdan el siguiente de mis videos. Por favor. ¡Llecha izquierda! Muy bien. ¡Izquierda! ¡Radilla! Eso, 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 eso. Uno, dos, tres, uno, dos... ¡Míjense! ¡Mamá! ¡Flasca! ¡Flasca! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué pasó! ¡Shh! ¡A... A... E... I... ¡Oh! ¡Mira, se lo loco nunca! ¡Mirame, mírame! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Marquí, lo está! ¡Acaba de pasar! ¡Acaba de pasar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se me va a hacer! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Ah! ¡Mira! Pues a mí lo de youtuber, de la niña sí me gusta, Pero lo de la universidad no Eso sí no tiene discusión Mi amor, para pagarla se necesita trabajo Uy, no Uy, aquí no Bueno, bueno, perdón No vamos a pelear acá así, no Uy, cosota rica Limón sin pepas Peritán dulce Doña Dios Ya, 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 Martínez Ya, ya, tranquilo Ay, mira Ahí va la pareja gay Martínez ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué evoluciones? Muchachos no No pega, rico Es un honor Desde mis interiores El día de hoy Hacer entrega de este magnífico premio Por sus méritos Y gran servicio al cliente El ganador es Kevin Libardo Gómez Campeche ¡Bravo! Gracias A todos los compañeros también Y los demás colegas Por este espectacular premio Pero en realidad yo sí quiero Hacer mención de este premio De este mérito Para la mejor conductora Que ha pasado por esta compañía Este premio en realidad Era para Fabianita Que te pido un fuerte aplauso Para ella Para Fabianita Eso El aplauso El aplauso Nena, mira, ven Ahí te lo presto Cuidado, me lo rayas Oíste Prestadito Dale, eso va Martínez, me alegra mucho Ver lo mejor de salud Y que se le haya encarrilado la jeta Gracias Sí, se ve mejor, sí Y por qué me sacaron De la fiestica Que estábamos pasando La luma de bien Yo solamente quería que De verdad Don Ricardo Reconociera que las mujeres Podemos ser mejores Que los hombres A la hora de conducir un taxi Pero a mí me queda una duda Y es que Yo no entiendo Si usted no tiene mujeres Que lo rodean Como por ejemplo Su mamá O sus hermanas Sus tías Sus primas Y que si esas mujeres Tienen que estar Es destinadas a lavarle Los calzoncillos al hombre ¿O qué? Porque es que hoy en día Sí está muy de moda Un término que a mí me gusta mucho Que es empoderamiento femenino Precisamente porque es que A las mujeres Se les discrimina Simplemente por el hecho De ser mujeres Y tienen que estar destinadas A estar en la casa Pero todas estas historias Don Ricardo Se vuelven virales Por ejemplo Valentina, nuestra hija ¿Cuántos suscriptores tiene En el canal? 200 mil 200 mil ¿Y? 100 mil más en Instagram 100 mil O sea, 300 mil Hay personas a las cuales Se les puede llegar Con historias como estas Y han cerrado establecimientos Por estas mismas razones Don Ricardo Podríamos hacerlo, ¿no? Sería interesante Se podría volver viral Se viralizan ¿En verdad? ¿Se viralizan? Señora Fabiana Usted me dijo Que era como contadora Sí, sí, sí Una muy buena contadora ¡Ay! Pues debimos haber empezado Por ahí No, sí Yo tengo por ahí Una vacante En contabilidad Legalizando unos asuntos Es temporal Eso sí Yo no sé Si usted quiere aceptar ¿Temporal? Pues sí Pero es un decir Porque pues vamos viendo Cómo desarrolla el asunto ¿No? A ver si le echamos Trapito a esos Tasis Vitoria Alcáncele aquí Los documentos A la señora Fabiana Que nos va a colaborar Con esas legalizaciones Y a ver si le aprende Uno que otro truquito Que ella sí es graduada A ella le dieron Educo Permiso Gracias, don Ricardo Encárguese de estos dos Que yo me encargo de este ¿Ok? Hola, 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 familia Hola, mi amor ¿Qué, mi amor? Mira que duelo De salud con mis morones Que iban a venir a la fiesta Eh, yo te dije, viejo ¿Y el monito ese qué dijo? Se puso todo achentado Porque fue el único El que lo invité Entonces me quiso pegar Y yo lo esquivé Con la técnica mariposa ¿Cierto? Y él se resbaló así Y se cayó Contra el piso Y todo el mundo Se ríe de él Bien, papá Te lo dije, viejo Así es que es Pero finalmente lo invité Por eso así es que es Así es que es Así es que es Niños, quería decirles Que su mamá no volverá A vender merengones ¿Y por qué? Porque consiguió camellita ¿En serio? ¡Wow! ¡Bien! Pero, papá Es que estos no los hicimos Para mi mamá Los hicimos para mí Porque los ofrecimos como Valentina la treme Treme, treme, treme Valentina Papá, tengo muchísimos pedidos Además, tenemos que ayudar Con los gastos de la casa Muy bien Muy bien, me parece que se ayuda Mi amor, ¿qué hubo? Amor Amor, esta noche no llego, ¿bueno? ¿Y qué pasó, flaca? ¿Qué pasó? Vida, es que necesito Que vengas esta noche Cuando termines con los niños Porque es que Es que hay unas cuentas Que a mí no me cuadran Vale, mi amor, ya nos vemos Amor, póngame cuidado Es que imagínate que Doña Vicky no quise Yo revisar a las cuentas, ¿cierto? Entonces me puso a mirar Estas acetas Y mira Lo que me encontré Arley solicita las planillas Para salir de Bogotá Todas las noches Pero lo hace con mucho tiempo De anticipación Es decir, como si tuviera Viajes planeados Pero lo más extraño De todo es esto, mi vida Ese mismo día Ingresan grandes cantidades De dinero a la empresa Y al otro día Sale esa misma cantidad De dinero ¿Eso no es muy raro? Pues esto está muy raro, mi vida Pues yo creo que te está Empeliculando ya mucho Con el cuento ya No, no, no ¿Cuál empeliculando? Entonces, ¿por qué Doña Vicky no quiso Que yo revisara las cuentas? ¿Y por qué Arley Precisamente cuando yo Estaba mirando Estas planillas Para salir de Bogotá Me quiso sacar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿Qué salió? Ya, pues que estaba En atascón Ay, papi ¡Ligero, por favor! ¡Ligero! Escóndamonos aquí Ya, ya, ya ¿Qué es lo que está En su vapor de aquí? No, no, no sé Yo no sé Yo voy a llamar a Ricardo A la policía No se haga lleno a usted No, espere, espere, espere ¡Espere, espere! ¡No! ¿Y si mejor prende la luz? ¿Tú bien, de verdad? ¿No quiere un tintico Que le haga un masaje En el carcañal? Uy ¡No, a ver! ¡No me voy a prender Esa pata de viadre Con tanta estupidez Hágale Ya, ya, ya Calmación, hombre No, espere, esa calmación Hágale, papi Tú bien, de verdad Pero cuáles la ciencia De guardar unos paquetes Ya Utilicé las dos manos, papi Porque está lento, hermano De esta sincera Kilómetro Será el conductor Que tenga en su aplicativo El mayor número De servicio Cinco estrellas ¿Eso qué fue? Porque nuestra gente No te paranoichices Esa es la grabación Del viejo Ricardo Tranquilízate Cala, ya, ya, Duan Chin, sí Es pendiente Voy a investigar Quieto, papi Quieto, quieto Quieto Ay, mira ¿Encontramos las llaves? Uber tenía que ser Sáquese, papi Sáquese Sáquese Quieto, papi Que estoy nervioso Ay, pero mira A la muchacha Muchacho Sáquese, mami Que la estoy viendo Uy, qué vaina Qué vaina Porque es que Así le escogí cariño ¿Qué vamos a hacer Con este par de muñecos? Quietos, papi Salgan con las manos En alto Están completamente Retorralos Puta tensión Puta tensión Puta tensión A ver Family Yo le tengo unas palabras Por acá Que ya me emocione Dice así Señora Javiana Es usted El ejemplo De la mujer colombiana Trabajadora Pujante Echada pa'lante Muy bruta El hombre que no la valore Y que no le dé empleo a usted ¡Eso! ¡Salud! Porque Usted es una mujer Empoderada Resilente Dicho en palabra criolla Usted es El cubio Del cocibo boyacense Usted es La papita criolla De la picada La chuchurria Usted Mejor dicho Usted es El tuétano De la sociedad colombiana Y las mujeres Como usted Merecen Salud Salud Oiga Martínez Y el taxi Ese que le quitamos Al corrompido Cochino Ese de la ley Se lo voy a dar Para que usted lo maneje ¡No! 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 Dios le pague Dios le pague Firma Vea Yo le aseguro que Se lo va a dejar Como el nombre de esta empresa Se lo va a dejar Una uita ¡Uita! ¿No? Y vamos a chatarrizar La chanda esa Que tienen ustedes De carro Porque No No Señor No 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 Firma De tax Estado En generaciones En mi familia No llora Se nota Se nota Eso le suena Hasta las carpolas Gáfaros Una pregunta ¿Quién se va a hacer Cargo de la casa? ¡Yo! Está bien Está bien Está bien Todos Todos Todos